La Presidenta Municipal Constitucional, licenciada Juanita Arcelia Cruz Cruz. Es un honor contar con su presencia en esta comunidad de agencia de Rancho Castillo. Bueno, ahorita están representando una población de niños de esta escuela, Leona Vicario, trabajando arduamente. Es un compromiso que tengo, que tenemos todas estas comunidades. Sean ustedes bienvenidos. Tenemos muy pocas mujeres agentes municipales y de policía. Son cuatro por las 30 agencias, solo cuatro tenemos. Y una de ellas es nuestra gente, que por cierto es el segundo año consecutivo porque ha hecho un trabajo importante a favor de su comunidad. Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros concejales que se mueran presentes y directores y coordinadores. Está el compañero Director de Planeación, el licenciado Eduardo Ramírez Ramírez, quien también es parte importante en este tema. Para poder dotarles de un par de zapatos, de tenis a ustedes. Muchísimas gracias por este recibimiento y por supuesto que no es la primera ni la última vez que venimos. Vamos a continuar haciendo visitas a nuestras agencias para platicar de cerca con los ciudadanos, con nuestras autoridades auxiliares y ayudar a que podamos sacar del atraso a muchas de nuestras comunidades. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!